La edición número 133 de la Feria de Cantón se está celebrando en la ciudad china de Guangzhou. Representantes de empresas y cámaras de comercio de Uruguay también han acudido de forma presencial con el fin de expandir aún más sus negocios en China y fortalecer los intercambios comerciales con el país asiático. Bueno, nuestra empresa se dedica hace más de 15 años a lo que son los negocios entre China y Latinoamérica y en esta ocasión venimos con un grupo de 15 personas, empresarios, que bueno, básicamente lo que vienen es a buscar oportunidades de negocios. Obviamente la Feria de Cantón es el principal evento a nivel de negocios con China y por tanto mucha expectativa en cuanto a la compresión de negocios. Uruguay se encuentra en el sureste de América del Sur. Pese a ser uno de los países más alejados de China, el país asiático es su mayor socio comercial. Los dos países tienen una amplia gama de cooperación económica y comercial en diferentes industrias y sectores. En cuanto a la exportación, Uruguay exporta para China todo lo que es la parte de productos agropecuarios, carne obviamente es un rubro muy importante para nosotros, la parte de soja, la parte de lana, la parte forestal. Y Uruguay, por otro lado, importa desde China todo lo que es la parte industrial en una amplia gama de productos, desde materiales, insumos y productos de consumo en general. Según los datos oficiales de las aduanas chinas, en 2022 el volumen comercial entre los dos países era 60 veces el existente al establecerse relaciones diplomáticas. Y las exportaciones de Uruguay a China representan más de un tercio de sus exportaciones totales. Según el discurso del canciller uruguayo Francisco Bustillo en una recepción de Beijing, en los últimos 10 años China ha mantenido su posición como el mayor socio comercial de Uruguay, con el 34% de las exportaciones de Uruguay destinadas al mercado chino. Uruguay fue uno de los primeros países de Latinoamérica que retomó las relaciones con China en el inicio y realmente los logros han sido desde cero prácticamente actualmente un nivel de negocios entre China y Latinoamérica que es donde China es el principal socio económico de Uruguay. Tanto en exportaciones como en importaciones, o sea que ha sido impresionante el incremento en los negocios que ha habido entre los dos países. Este año se conmemora el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Uruguay. Estas más de tres décadas han estado caracterizadas por una cooperación económica y comercial mutuamente beneficiosa. Los dos países establecieron una asociación estratégica en 2016 y continuarán cooperando en los campos de economía y comercio, cultura y educación, mejorando aún más las relaciones bilaterales y brindando beneficios tangibles a los dos pueblos. Son sueyen, CGTN en español, Guangzhou, provincia de Guangdong.